¿Cuál es el tema del estreñimiento del intestino? El baño que más cerca tengan para ir a hacer sus deposiciones y es importante que nosotros antes de salir de nuestra casa vaciemos el intestino para establecer un horario, un horario fijo y permanente. Cuando nos levantamos de la cama debemos tomarnos un vaso de agua y eso va a estimular también que evacuemos bien tempranito en la mañana. Hay gente que se levantan, se ponen la ropa y siguen andando para el trabajo porque se levantan tarde y siempre están fuera del horario. En eso no están estableciendo un ritmo para ir a hacer sus necesidades. Y esto va creando ese estreñimiento que luego pues va a traer consecuencias, va a traer inflamaciones internas del intestino, puede traer divertículos, puede traer hasta cáncer de colon. Si uno lo ve desde el punto de vista de todos los efectos que se puedan traer puede llegar hasta un cáncer de colon. Por eso es que es importante que establezcamos esa costumbre. Y para hacer esa costumbre debemos estar por lo menos de tres a seis meses, oigan esto, de tres a seis meses poniéndonos en un enema de café todos los días a la misma hora. Puede ser de un litro, puede ser de un poco más de un litro, puede ser dependiendo de la circunstancia y de lo que usted pueda tolerar al principio. A veces hay unas personas que le conviene hacerlas frías con un poco de hielo, hay personas que le conviene hacerlas con un poco más tibia. Entonces, si usted ve que no la puede retener, que se le va saliendo cuando la está poniendo, es porque hay una presión interna de gases y de las heces fecales que no le permite entrar. En ese caso, la inema fría le funciona mejor porque el cuerpo la va a retener y puede hacer una limpieza más profunda. En el caso de personas que se la ponen a la temperatura ambiente o la pueden poner un poquito más tibia, pues la pueden eliminar más rápido y entonces en ese aspecto, pues salen más pronto del baño, ¿verdad? Cuando tienen prisa, pues ponerse un poco tibia les ayuda. Hacer la eliminación, claro, no se hace una eliminación tan completa cuando usted la usa a temperatura ambiente o un poco más fría de lo normal, que le puede poner un poco de hielo y luego entonces esa mezcla del café, debe decirle que tenemos un excelente café, no solamente para enema, sino también para tomar en BioShack, que es de la línea Dr. Norman. Este café de la línea Dr. Norman que ustedes ven que tenemos aquí, lo traje precisamente no pensando solamente en las enemas, sino pensando en aquellas personas que les gusta tomar un poco de café cuando, por ejemplo, en las mañanas, en el desayuno, o algunos para mantener la energía toman un poco de café a las 3 de la tarde, que son las únicas dos horas en que se debe tomar café en el día, porque nunca se debe tomar café en la noche para evitar que el café intervenga con el sueño y con el descanso. Pero en este caso, la enema de café, y se hace con un par de tazas de café colado y mezclada a un litro de agua, ya con ese ambiente, por ejemplo, del café, ya sea tibio, ya sea frío, etc. Pues ya usted hace esa terapia que le va a mejorar su calidad de vida, pero enormemente. Usted no tiene ni idea cuánta energía, cuán bien usted se va a sentir, cuán limpio internamente se va a sentir. Entonces se libra del problema de que tiene que estar a distintas horas del día cambiando sus hábitos alimentarios y cambiando también, perdón, sus hábitos de eliminación, sencillamente porque está haciendo la enema a distintas horas o está yendo al baño a diferentes horarios. Debe ser siempre a una misma hora. Tengo unos cuantos mensajes de texto preguntando por el teléfono de Bioshack. El teléfono de Bioshack es el 787-383-5029. Está abierto hoy domingo y está localizado en el área entre la 65 de Infantería y el cruce de Trujillo Alto, la carretera 181, pero para que le den direcciones un poquito más específicas puede llamar al 787-383-5029 o si usted viene del área de Río Piedras para Carolina, tan pronto usted ve que se está acercando el cruce del Trujillo Alto, allí va a haber una cuadra antes del cruce de Trujillo Alto, cuando va en dirección de Río Piedras para Carolina, va a haber una entrada por un garaje Puma que hay allí. Esa calle usted la hacía hasta el final, hasta el final y allí va a encontrar la tiendita de Bioshack, va a haber el rótulo también de Instituto Bioético. Si no, cuando esté llegando cerca, llama al teléfono para que lo orienten por dónde entrar. Claro, pero estoy diciendo esto porque muchas personas llaman y sale el teléfono ocupado, también puede visitar la página de institutobioético.com, institutobioético.com, y allí hay mapas de cómo llegar al instituto y cómo llegar a la tiendita de Bioshack. Hay un mapa donde usted ve la 65 Infantería, ve el cruce de Trujillo Alto, ve por dónde tiene que entrar hasta que llega al final de la calle a la tiendita de Bioshack. Esa es. Tengo otra pregunta, doctor, de una persona que está padeciendo de vértigos. Dice, necesito saber más sobre el vértigo, su relación si tiene alguna con la enfermedad de Menier. Tengo muchos desbalances y ruidos dentro del oído interno. Veo su programa Portiva TV los sábados en la mañana. Gracias. Pues, el problema del vértigo, hemos hablado en otros programas, puede estar relacionado a problemas circulatorios, puede estar relacionado a los problemas de drenaje del sistema linfático, puede estar relacionado a congestión en el oído medio. O sea, que hay que evaluar el paciente para determinar exactamente la causa o de dónde puede estar proviniendo este problema. Mi recomendación es que llame al Instituto Bioético, al 787-250-0707 y haga una cita para evaluarlo y determinar exactamente la causa del problema. Hay causas de vértigo, y aunque a usted le suene raro esto, que la hemos conectado directamente a trabajos dentales, trabajos que usted se ha hecho en la dentadura y que usted ni se imagina que, por ejemplo, una anestesia o alguno de los elementos que se utilizan en el manejo del dentista, por ejemplo, va a llegar hasta las zonas del oído, va a cubrir esos nervios auditivos y le va a causar un desbalance que eventualmente se puede convertir en un vértigo. Y en esos casos, pues hay que trabajar con el drenaje linfático, hay que trabajar con la circulación, hay que desintoxicar, hay que dar las herramientas para que el cuerpo pueda eliminar esas sustancias que le administraron, para que hay que hacer muchas veces vapores. Determinar de dónde viene, que es lo más importante. Una vez se determina, pues se le dan las herramientas que el cuerpo pueda necesitar para llevar a cabo el proceso de balance y usted pueda corregir su situación. Tengo otro texto aquí, doctor, que habla acerca de que esta persona tiene una hija que le salen piedras en los riñones, ahora mismo tiene un drenaje, me imagino que debe ser un folio en el riñón para poder deshacerse de las piedras. ¿Qué puede hacer? Tiene que cambiar la alimentación porque las piedras se forman de lo que ella está comiendo. O sea, lo que me dice usted ahí, con que la niña está formando piedras constantemente, es que tiene un problema digestivo primeramente y tiene otro problema de lo que está consumiendo. O sea, que tiene no solamente que cambiar la alimentación, sino tiene también que hacer una revisión de cómo está todo el proceso digestivo porque de la digestión, de la forma en que se digieren los alimentos, es que se forman piedras, ya sea en los riñones, ya sea en la vesícula, etc. Y hay que ver el pH también de los líquidos corporales porque contribuye directamente a la formación de piedras en los riñones. Y si ese es el caso, y eso es lo que a usted le preocupa, y es una niña, fíjate. Es hija, o sea, no está diciendo exactamente la edad, pero... Da la impresión de que es joven. Fíjate, hay algo bien importante. Mi recomendación sería que saque una cita en el instituto para determinar la causa. Pero usted le puede pedir al médico suyo de cabecera que le envíe a hacer unos análisis de la tiroides, de la paratiroides y también de la vitamina D. Porque hay unas situaciones también relacionadas al sistema hormonal y a problemas metabólicos que pueden hacer que una persona joven tenga esa propensidad a formar piedras. Y si usted adelanta esos laboratorios y nos los lleva el día de la consulta al instituto, pues es una herramienta que nos puede ayudar a tomar las medidas en carácter de adelantar quizás hasta una cita. O sea, que pídale esos laboratorios tiroides, paratiroides, vitamina D y un panel comprensivo completo porque ahí podemos evaluarlo desde el punto de vista nutricional y ver qué está sucediendo en el caso particular de esa niña que ya está formando piedras para evitarle otros problemas. Porque de la misma forma que forma piedras va a... No solamente se está afectando los riñones, sino que también va a producir otras calcificaciones... Va a afectar el corazón eventualmente. En el organismo, las arterias también, se puede precipitar calcio en las arterias. Las válvulas del corazón se pueden afectar por la misma condición. O sea, que es serio el asunto... Mientras tanto, elimínele todas las bebidas carbonatadas, todos esos alimentos que son altos en proteínas, que pueden desequilibrar el pH del sistema. Puede ir dándole el Renalplex, dos en cada comida, el ayuno sustentado, pero no deje de hacer la cita para la evaluación y pedir estos laboratorios. Es importante eso. Tenemos que ir a una pausa comercial, pero regresamos en breve con más de sus inquietudes en Alternativa Natural.